El proyecto Surf City Circuito 2 iniciará en la playa Punta Mango, departamento de Usulután. Contará con una construcción de 13 kilómetros de carretera que beneficiará a 11 caserillos de oriente. Tenemos aquí una de las playas más impresionantes de nuestro país, una de las playas más lindas que tenemos. Me decían unos surfistas que son de las mejores playas para surfear. Que gente va a viajar de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica, de Asia, para venir aquí. Según el mandatario, el Circuito 2 de Surf City potenciará las playas, el comercio en la zona e impactará la economía salvadoreña. Mucha de la gente del lugar puede tener empleo en la construcción y ahí tiene varios beneficios. Primero, la generación del empleo per se, eso es una ganancia, que se generen empleos nuevos. Pero aparte de eso, son cerca de donde viven. Entonces no tiene que ir a San Salvador a buscar empleo, sino que está trabajando aquí mismo. Pero lo principal es cuando termina la obra, porque ahí se generan los empleos que son los que perduran. En la construcción de los restaurantes, hoteles, lugares turísticos y luego los que van a trabajar en esos lugares. La nueva carretera contará con siete puentes, miradores y varias paradas de autobuses. Para el noticiero, Yesenia Aguilar.